Aún en esta situación excepcional, la Legislatura de Río Negro siguió trabajando para dar respuestas y facilitando la participación. En este escenario, pudimos incluso tratar más proyectos de ley que años anteriores. Se establecieron mecanismos para facilitar la donación de plasma. Avanzamos en la revisión de la ley de discapacidad. Y otorgamos a la justicia nuevos mecanismos para la resolución alternativa de conflictos. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.